Hola chicos, hoy vamos a dibujar con mis nuevos lápices, les voy a mostrar. Como pueden ver, acá tengo un montón de lápices, corrector nuevo, y lapiceras y esto. Ah, esto me lo dieron en la escuela. Y también voy a sacar... Tengo un amigo que se llama Maite. Y me regaló esta goma de unicornio. También tengo esta tijera, que casi no me entra en estos dedos, en estos. Casi no me entra. Tengo dos escampunitas. Porque mi papá me compró esta violeta y el otro lo había perdido. Tenía uno rosa, que lo había perdido. Y pues, lo encontré abajo de mi mesa el otro día. Hace mucho el tercero acá, ya que estoy acá. Y pues, lo había encontrado ahí. Ojalá mismo y lo encontré. Este no, este no lo uso mucho porque no saca mucho. Pero este sí. Este sí que saca más un montón que el rosa. Y bueno, ¿qué puedo dibujar con mis nuevos lápices? Ahí está rojo. ¿Qué puedo dibujar? ¿Qué puedo dibujar? Yo tengo estos stickers. Tengo estos papeleros. Y yo me pregunto, ¿qué puedo creer que era la griega del almohadón? Es que, este almohadón es de mi hermana. Y como mi hermana es tan fanática de Jungkook, pues, hizo así. Hasta tiene sus propios pins de Jungkook. Ah, lo tengo yo, cierto. Ay, no, mamá, que se me caigo. ¡Chunku! Ahora voy a prenderle a Jungkook porque no se ve nada. ¡Ah, ya está! Ah, acá está, ya lo encontré. Ya lo vi. Ustedes no lo vi, pero a ver si. Acá están estos que no sé si es Jungkook. Y acá está mi hermano, acá es mío. Ahí se ve sus brazos. Y está esto. Está EO. ¡Ay, león! Mira, mamá, ¿qué está haciendo la chicha? En un minuto lo voy a llevar para allá, porque si no me agarra las cosas. Acá estoy de vuelta, pero sigue aquí. ¡Un minuto más! Bueno, mi hermano sigue aquí. O sea, un montón de horas. Y pues... No, no, no. No está haciendo tanto lío ahora. Y ahí ahora no sé a quién dibujar. Voy a dibujar a Nezuco y voy a dibujar a mi amiga Agustina. ¡Sí! Voy a ver si me salen las dos. Primero tengo esto de color piel. Lo voy a usar para Nezuco. Y para Agustina, el color piel también. Y este naranja. En la cámara se ven parecidos, pero no son parecidos. Y bueno, voy a empezar haciendo a Agustina. Voy a buscar un lápiz negro. Que está en la pisa de mi luz. No veo nada. Está todo oscuro. Voy a prender la luz. Acá. Y a ver. Está aquí. Ahí está. Yo lo veo. No sé ustedes. ¡Ay no! ¿Cómo me voy a dar con esta cosa? ¡Tú filosa! Voy a sacar esto. Mira, acá tiene una lapicera, papá. Y tiene un lápiz mío que está guardado desde que me lo compré hace mucho. Acá está. Voy a guardar esto. Está cañón en obra que es lo que es. Y acá está. Voy a dibujar a Agustina. No. ¡Gracias! ¡Ay no hay cacho! ¡Ay no hay cacho! ¡Ay león! A ver si me va a salir a Agust. Agustina en el canal. Creo que ya muchos lo conocen. Es Florentaku. ¡No, no, no! ¿Qué? Tutorial de ojos. A mí pago. Tutorial de ojos. Me salió horrible. Creo que Agustina en los ojos verdes, como yo. Para los que no conocen a mis ojos, yo los tengo verdes. Tres, siete, ocho, nueve. Tres, ocho, nueve. ¡Yay! voy a agarrar el color verde de la le voy a hacer como tipo de sombra si león sé que quieres todo entonces mío no voy a cortar esto no enfoca a ver si esto funciona ay no enfoca enfócate el problema es que la gente no mira y es un pequeñísimo problema o un gran problema quiero decir encima la lapicera no anda y no se ve mucho no sé si se ve si, si se ve ahí está voy a ponerlo como estaba le voy a hacer el pelo le voy a tirar los maquillajes de mi hermana voy a buscarme una silla no tardo porque aquí hay una silla al lado mío que me voy a ayudar le voy a hacer el cabello a flor pero mejor le voy a poner algo de textura con este no con este no este no es el nuevo rojo con con este rojo y tengo una lapicera que también es roja la voy a buscar a ver no voy a tardar ya lo encontré aquí está bueno le voy a hacer no hay no enfoca así voy a dejar las cosas aquí ahorita para que se pueda hacer mejor no sé cómo ay no qué horrible lo siento Agus no sé si te va a gustar porque miren cómo lo estoy haciendo no sé si le va a gustar a Agus es que lo de la pata ya viene esta pieza no hay no enfoca lo peor que no enfoca esta cosa acá viene mi mamá no enfoca ay ya ve que llegó mi hermana no creo que no a ver espero voy a hacer una pata entonces chicos tenía que hacer otra cosa también importante tomar el mate cocido que mi papá me había llamado para hacerlo para tomar le voy a agarrar el color piel y lo voy a pasar así como si fuera sombra así no enfoca cierto me olvidé del pelo voy a hacerle el pelo antes de que sea más tarde ay enfoca o no enfoca esto es que la cámara está rota creo que el sonido lo hace así no no es el sonido a ver voy a tener que cortar chicos para dibujar cuando termine de dibujar les muestro el resultado ok nos vemos luego no 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 termine de de hacerlo ay me faltó una parte espera bueno ya terminé era la piel me faltaba la piel no se ve mucho en la cámara pero así está pintada esto me acuerdo de gacha life que lo tenía todo blanco y tenía un moño atrás le hice el moño ay ¿por qué se tiene que poner así? ya ahora sí perdón Agus no sé si te gustó porque yo dibujo un poco feo dibujo un poco feo Agus perdón bueno no sé a quién puedo dibujar ahora la otra no mejor no ¿a qué puedo dibujar? lo que yo sé si soy buena dibujando lápices soy buena yo haciendo lápices dibujando lápices es como si fuera artista pero voy a hacer una pausa y voy esperen mi hermana les muestro ay no 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 le puedo mostrar la cara de usted no le puedo mostrar su cara pero si puedo voy a donde ella hola Belén mamá ¿eh? mamá eh quiero que estar en el baño esa es mi hermana yo a Agus ya le había contado que que esa es mi hermana de 19 a Agus ya le había contado y y la verdad sí tiene 19 ay mis cross yo también tengo una de estos de esos pero los que más uso son estos son viejos pero me gustan acá estoy dibujando el lápiz pero no me salió tan igual como esperaba antes me salía como así algo así pero ya no a ver bueno tengo un montón más un montón con cuatro motos ahora sí yo voy a dar un poco más de la chistura que lo tenés todo lo tenés no viste para poner más agua ahorita no yo no toco yo no toco ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? mentira me voy a ver esta se lo falla a mí ya no falla no, 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 no no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no ¡Ay, ya sé, ya sé! Lo voy a poner... Sé escribir cursiva. Pero no lo voy a escribir con cursiva. Me voy a escribir con minúscula. ¡Ay, Dios! No sé si me quedó bien. Ahí está. Te amo, además. A ver... ¿Qué dice Ruta? No sé si me está quedando bien. Nada más, lo bueno es que se está iluminando la cosa. A ver... Está ahí afuera. ¡Está esperando! ¡Ay, no enfoca! ¡Enfóquese! Bueno, así quedó. Estoy dibujando en el teclado de mi mamá. ¡Miren la pared azul! ¡Ay! Tengo que la subo aquí. ¡Uy, te agarran esa! Bueno, a través del vídeo. Nos despedimos con Agus. ¡Adiós! 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 Gracias.